¡Wow, Phoebe! ¡Qué bonitos están quedando los animales! El león, el elefante, la cebra y casi casi la jirafa. ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? Bueno, no pasa nada. ¡Qué chulo, Groobie! ¿Pero qué ocurre? ¿Lo averiguamos? Están de obras para mejorar la calle y creo que les queda un rato. Creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Les queda mucho aún. ¿Cómo? ¿Ya? ¡Qué raro! Niños, ¿creéis que Phoebe y Groobie deberían ayudar? ¡Qué divertido! ¡Una nueva aventura! Las máquinas han dejado de funcionar y no han podido terminar la obra. Ellos solos no pueden. Necesitan nuestra ayuda. Phoebe y Groobie os ayudarán. Groobie puede transformarse en cualquier cosa. ¿Verdad, Phoebe? Por ejemplo, entaladradora. Esto... vaya, pues... ¿En excavadora? No, Groobie. Cuidado. Son cosas frágiles. Mejor probemos otra cosa. ¿Una demoledora? No, no. Eso no ha sido buena idea. Ya sé, Groobie. ¿Por qué no dejas que sean ellos quienes te manejen? Ellos son los expertos. ¡Buen trabajo, Groobie! La calle ha quedado genial. Buenas noches, niños. Mañana será otro día emocionante. No te preocupes, Groobie. Juntos lo arreglaremos. A Phoebe le encanta su nuevo libro de dinosaurios. Groobie, ¿sabes qué son los dinosaurios? Son animales que habitaban la Tierra hace millones de años. Algunos eran herbívoros. Y otros... ¡Eran carnívoros! Pero todos ponían huevos. ¿Sabrías adivinar de qué dinosaurio es? Pops, ¿juegas a adivinar de qué dinosaurio es este huevo? ¿Qué tramas, Pops? Pops ha abierto un portal. ¿Dónde lleva? Pops, ¿nos has traído a la era de los dinosaurios? ¡Estamos en el Jurásico! ¡Esperad, niños! ¡Esto puede ser muy peligroso! Menos mal que Groobie puede transformarse si lo necesitamos. Aunque este brontosaurio parece muy simpático. ¡Eso es de Rex no tanto! ¡Niños, mirad! Y ese huevo es un huevo de dinosaurio como el del libro. ¡Y corre peligro! ¡Groobie, haz algo! ¡Niños, tenemos que poner el huevo a salvo! ¡Tú puedes, Groobie! ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¿Cómo creéis que podemos hacerlo? Pops tiene una idea. ¡Un pterodáctilo! ¡Eso es! Ahora podréis salvarlo y devolverlo a su nido. ¡Muy bien, niños! Son como los de tu libro, Phoebe. ¿Quieres seguir jugando? Y bien, ¿qué tipo de dinosaurios serán? ¿Brontosaurio? No, Phoebe, no pueden ser de brontosaurio. Son enormes para vivir en esta pequeña montaña. ¿Tiranosaurio Rex? No, Groobie, no pueden ser de T-Rex. No pueden volar y sería demasiado complicado traerles comida a los bebés. ¡Exacto, Pops! Son dinosaurios que vuelan. ¿Sabéis ya de qué dinosaurio se trata? ¡Exacto! ¡Pterodáctilos! ¡Oh, y piensan que eres su mamá! ¡Oh, oh! ¡Ahí está su verdadera mamá! ¡Está muy agradecida! ¡Buen trabajo, niños! ¡Wow! ¡Qué día tan intenso, niños! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Buenas noches! Phoebe, tu disfraz de Ladybug es súper chulo. ¡Hala, Groobie! El tuyo de Cat Noir también mola un montón. Chicos, ¿por qué está tan sucio el parque? La gente debería usar las papeleras. ¡Eso es, Phoebe! ¡Gran idea! Misión de superhéroes. Limpiar el parque. ¡Muy bien, chicos! ¡Qué pena que la gente tire basura al suelo. ¡Y al agua! Pongamos nuestro granito de arena. Cada botella que recojamos será una botella menos en el río. Y después, las reciclamos. ¡Un poquito más! ¡Casi! ¡Cuidado, Phoebe! ¡No! ¡Groobie, ayúdale! ¿Cristiano? ¡Bien hecho, Groobie! Niños, tenéis que tener más cuidado. No temáis. Tengo una idea. Ven, Groobie. Vamos a aprovechar que todo el mundo cree que eres cristiano. Niños, atentos. Cristiano Ronaldo va a enseñaros que no hay que tirar basura al suelo. Tenéis que reciclar. No debemos tirar cosas al suelo, sino depositarlas en los contenedores correspondientes. ¿Nos ayudáis entonces a limpiar el parque? ¡Qué preciosidad! ¡Gracias, chicos! Cada país organiza el reciclaje de manera diferente. Pregúntale a tus papás cómo lo tienen que hacer e inténtalo. ¡Es como un fuego! ¡Muy bien, niños! ¡Buenos días, chicos! Os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores. Phoebe, vamos a repasar lo aprendido en el cole. Groobie, presta atención. Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores. Rojo, naranja, amarillo, verde... Sí, Groobie, tú eres verde. Y amarillo también. Azul y rosa. También tenemos seis dibujos de animales. Torro, rana, pollo, mariquita, flamenco y tiburón, como bebé tiburón. Los animales molan mucho. ¿Sabéis de qué color es cada animal? Groobie, transfórmate en un pincel y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado. Rojo. ¿Cuál de estos animales es rojo? ¡Exacto! La mariquita es roja. Groobie, ahora al naranja. ¿Cuál será, será? ¡Sí! ¡Muy bien, Phoebe! El zorro es naranja. Amarillo. Groobie, prueba tú. ¿Qué animal es amarillo? No, no, Groobie. Los flamencos no son amarillos. Niños, ayudadle. Eso es. Los pollitos son amarillos. Es el turno del verde. Sí, Groobie, tú eres verde. ¿Qué otro animal es verde? Sí, la rana. ¿Azul? Como bebé tiburón, sí. Ya solo queda un color. ¿De qué color es el flamenco? ¡Exacto! Rosa. ¡Qué bien, Groobie! Creo que ya os sabéis perfectamente los colores. ¿Queréis probar con las frutas? Sí. Pero, Groobie, ahora tú solo. ¿Groobie? Con un poco de ayuda también está bien. Tenemos mandarina, fresa, plátano, arándanos, pitaya y kiwi. ¿De qué color son las mandarinas? ¡Exacto! Son naranjas. ¿Y las fresas? ¡Muy bien! Son rojas. ¿Y el plátano? ¡Amarillo! ¡Eso es! Y los pequeños arándanos. ¡Azules! ¡Qué equipo! Ya solo te queda uno. La pitaya. ¡Muy bien, niños! ¡Rosa! ¡Qué bien, chicos! Último repaso. Rojo como una mariquita o una fresa. Naranja como el precioso zorro o la deliciosa mandarina. Amarillo como los pequeños pollos y los plátanos. Verde como una rana o el interior de un kiwi. Y, claro, el brócoli. Azul como Baby Shark o los arándanos. Y rosa como el flamenco y la pitaya. ¡Y como Pops! ¡Qué divertido es aprender! ¡Anda! ¿Vais a la playa? ¡Qué divertido! ¿Y qué lleváis ahí? Una sombrilla. Una toalla. Crema solar. Manguitos. Juguetes. Un flotador. ¡Muy bien! Definitivamente tenéis todo lo necesario para pasar un día genial. Brócoli. Un radiador. Un abrigo. ¡Grooby! Estas cosas no sirven para ir a la playa. No, Grooby. Primero tienes que echarte crema. No quieres quemarte, ¿no? Mira, como Phoebe. ¡Gro Carry! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Eso parece súper divertido! ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! Menos mal, era un delfín Los delfines son muy simpáticos, ¿por qué no juguéis con él? ¡Eh, chicos! Creo que os están llamando ¿Qué pasa, Groobie? ¡No tengas miedo! Es solo chocolate Justo a tiempo, Phoebe Parece que a Groobie solo le gustan las verduras Papá y mamá, y parecen muy contentos ¿Por qué será? ¡Felicidades, Phoebe! Te has esforzado mucho en el cole Todos estamos orgullosos de ti ¡Jeje! ¡Tú también te has portado muy bien, Groobie! ¡Guau! ¡Un videojuego! ¡Claro! Todo gran esfuerzo tiene su recompensa ¡Disfrutadlo! Pero con moderación ¡Guau, Phoebe! ¡Parece que te encanta! Aunque a Groobie no tanto ¡Mmm, brócoli! ¡Hora de comer! ¡Vaya pancitas! ¡Me encanta que disfrutéis de la verdura! ¡Shh, Groobie! ¡No hagas mucho ruido y recuerda! ¡Hay que jugar a los videojuegos con moderación! Groobie, llevas jugando demasiado tiempo ¡Deberías parar! ¡Guau, Groobie! ¡Espectacular! ¿Qué ha pasado? Bueno, no importa, reconstrúyelo ¡Qué emocionante! ¿Quién es? ¿Es Enderman? ¡Cuidado! ¡Querrá destruir todo cuanto hiciste! ¡Guau! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más rápido! ¡Vamos, Groobie! ¡Sé que puedes! Groobie, creo que has tenido una pesadilla Definitivamente no es bueno jugar tanto tiempo Los videojuegos siempre con moderación Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Los limpias del bus hacen Suish 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 su La bocina del bus suena pipipi por la ciudad Los bebés en el bucio eran guaguaguá, guaguaguá, guaguaguá Las mamás en el bucio eran guaguaguá por la ciudad Las mamás en el bucio eran guaguaguá, guaguaguá por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad ¡Qué día tan estupendo para dar un paseo! A Phoebe le encantan los huevos sorpresa Nunca sabes qué tendrán dentro Groovy, transfórmate en algo útil para cogerlo ¡Suscríbete al canal! No, Groovy, tiene que ser algo en lo que Phoebe pueda subirse ¡Eso es, Groovy! ¡Prueba con una escalera! ¡Vaya equipazo! ¡Veamos qué hay dentro! No, Groovy, no es un brócoli Ni siquiera es comida, es un árbol de juguete Volvamos a casa y nos comemos un buen plato de verduras ¡Qué rico!